Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo de malas noticias para lo que va siendo el tema de Valorant en Playstation 4 Bien, ha surgido unos cuantos rumores, de acuerdo, esto no está confirmado, por eso lo digo ya antes de continuar con el vídeo para dejarlo claro Ya que son rumores, podría ser cierto, podría ser mentira, esperemos que no sea así, pero bueno Parece ser que en el evento de lo que va siendo el 23 de julio de este mismo mes de Xbox, ya sabes que Xbox va a ser un evento el 23 de julio de este mes Que vamos a estar aquí en una previa en Youtube y después nos pasaremos a Twitch a ver el directo ya que si no vamos a tener problemas con el tema del copyright y todo con Youtube Entonces haremos una previa aquí más o menos de lo que podrían llegar a presentar y luego ya nos pasamos a Twitch a ver el directo como siempre Bien, deciros, en este evento seguramente lo más probable es que se anuncie que Valorant llega para Xbox ese mismo día Es decir, en el evento te enseñan Valorant y te dicen, mira, pues ya lo puedes descargar para la Xbox, ya está ¿Qué pasaría para el tema de Playstation? Que en Playstation sería diferente En Playstation llegaría luego haciendo en Agosto, a diferencia de Xbox que podría llegar, como digo, este mismo 23 de julio para Xbox Entonces, en Playstation 4 llegaría un poquito más tarde para lo que sería el evento de Sony que sería en Agosto o finales de Agosto Donde tendríamos el evento de Sony y ahí Sony anunciaría lo que va siendo Valorant para Playstation 4 Esto, la verdad, es noticias malas para los usuarios de Playstation 4 Ya sabes que casi siempre llega todo tarde en Playstation A ver si se pone a día de hoy ya las pilas un poquito Sony Ya que tener en cuenta que, bueno, esto, la verdad, molesta a los usuarios Ya que, oye, que llegue antes en PC, vale, porque ahí se testea todo y todas esas cosas, ¿no? Vale, pero que llegue siempre antes en Xbox que en Play, ¿vale? Y no es porque llegue las cosas antes en Play, sino que llegue más o menos al mismo tiempo Xbox y Play, ¿no? Porque ya sabemos que PC es ya otro mundo Pero, no sé, me fastidia mucho que siempre llegue las cosas tarde a algo haciendo Playstation 4 Pone vosotros qué opináis, gente Yo espero que no sea así, ya que si no, pues tened en cuenta que, pues, perdería Luego haciendo bastante hype la gente por este título Ya que se enfadaría bastante, pero bueno, aún así, yo creo que la gente lo jugaría Pero sería una cagada por parte de Playstation No sé, esperemos que no sea verdad Pero bueno, eso son malas noticias en aspecto de lo que va siendo Valorant También, ya para terminar la información Decir un pequeño dato Y es que hoy va a haber un evento de lo que va siendo Playstation, ¿vale? Van a enseñar el DualSense El DualSense, ¿de acuerdo? Es el mando de Playstation 5 Y creo que es para las 6 de la tarde O las 5, creo que es las 5 de la tarde aquí en España Así que estaremos en Twitch a esa hora, ¿vale? Así que nada, gente, os dejo como siempre el enlace de Twitch ¿Vale? Que os paséis Lo dejo en la primera línea en la descripción Para que me sigáis por ahí Ya son más de 500 personas Así que muchísimas gracias Y nada, nos vemos en la próxima Malas noticias por Valorant Pero bueno, esperamos que no sea así Como siempre, un saludito Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Guapos y guapas Adiós, vibri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!